Desde el 6 y hasta el 27 de octubre en Roma se realiza el Sínodo para la Amazonía. Un sínodo es una asamblea de obispos escogidos de las diferentes regiones del mundo que se reúnen para asesorar al Papa en un tema específico, en este caso la realidad de la Amazonía, la vida que sucede, sus pueblos, sus riquezas, sus sufrimientos, las problemáticas y las luces que encuentran. El Papa Francisco convocó el Sínodo desde octubre del 2017 con el objetivo de responder como iglesia a las situaciones de injusticias de la región panamazónica y encontrar nuevos caminos para hacer crecer el rostro amazónico de la iglesia. De la región hacen parte nueve países, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam, Guyana y Guyana francesa. En esta asamblea sinodal estarán presentes los obispos que conforman la Panamazonía, jefes de dicasterios de la curia romana, expertos y expertas, superiores generales de comunidades religiosas, auditores y auditoras, delegados fraternos, invitados especiales. Y como dato muy importante, en este sínodo participarán 35 mujeres que serán parte de la reflexión sobre la región. La reflexión del sínodo se hará a partir de un documento de trabajo que se preparó durante dos años por más de 22.000 personas en 17 foros en los nueve países de la Amazonía. Es decir, lo que se trabaja en Roma tiene el rostro de miles de personas, comunidades indígenas, campesinas, negritudes, comunidades rurales y ciudades de la Amazonía, con el acompañamiento de cientos de agentes de pastoral de la Iglesia Católica, obispos, cardenales, sacerdotes, religiosas y religiosos, laicos. Este documento es especial porque está construido con el Espíritu Santo, que es fruto de espacios de verdadero encuentro, oración y reflexión y cuenta con tres temas centrales. Primero, la voz de la Amazonía, la vida, el tiempo, el territorio y el diálogo en la Amazonía. Segundo, la ecología integral, donde se escucha el clamor de la tierra y de los pobres sobre las situaciones que les afectan, destrucción extractivista, pueblos indígenas en aislamiento voluntario, amenazas y protección migración, urbanización, familia y comunidad, corrupción, salud integral, educación integral y conversión ecológica. Y como tercero, ser una iglesia profética en la Amazonía, desafíos y esperanzas. Escuchar a los pueblos indígenas y a todas las comunidades que viven en la Amazonía es muy importante para toda la iglesia. Queremos saber, ¿cómo imaginan su futuro sereno y el buen vivir de las futuras generaciones? ¿Cómo podemos colaborar en la construcción de un mundo que debe romper con las estructuras que quitan vida para construir redes de solidaridad? Y sobre todo, ¿cuál es la misión particular de la iglesia hoy ante esta realidad? Las reflexiones del sínodo superan la reflexión sobre la iglesia en la Amazonía y se amplifican hacia toda la iglesia en el mundo y el trabajo que se debe hacer para garantizar el futuro del planeta. La reflexión partirá de un territorio específico para hacer puentes, hacia otros biomas esenciales de nuestro mundo, cuenca del Congo, corredor biológico mesoamericano, bosques tropicales de Asia-Pacífico, acuífero, guaraní, entre otros. Únete al sínodo. Ora por quienes estarán en el sínodo como participantes. Comparte la información. Súmate a las acciones que se propongan para cuidar nuestra casa común. Juntas y juntos podemos comunicar esperanza. Gracias. 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 Gracias.